Tu cadera es la mía, boom, hacen un sismo Abra de lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En estático todos somos iguales Tienes bonitas con tus swing salvajes Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En estático todos somos iguales Tienes bonitas con tus swing salvajes Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja Con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja